What a wonderful Que forme parte de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish siga, siga, siga Creciendo, feliz, feliz domingo Hoy es domingo aquí En nuestro mundo de nosotros Ustedes van a estar viendo esto No sé si en miércoles o viernes Pero en esta semana que viene Feliz, feliz domingo Ahorita ya van a ser como las 7 de la mañana Y nosotros vamos de vacaciones Nos vamos a una aventura A Los Ángeles Y estamos saliendo súper temprano Y quería venir aquí saludada y empezar el vlog Y la barba Acaba de venir el trabajo Saluda Pero sí, vamos para nuestra aventura Ahí están las girls Say hi girls Ok, pero sí, vámonos Bye Antes de irnos tenemos que pasar A las donuts Y allá adentro está Tatiana Y la barba Espérense Miren Uh, ahí están Está la tati Y la barba Comprando donuts Para nuestro viaje Ya llegamos A Fashion District Aquí en Los Ángeles Es como una puta Pero son calles y calles y calles Miren La vista de Esa Miren ese edificio Como que vive ahí gente pobre O algo Oh, ya No, ya Antes de irnos a la tía 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 No vamos a quedar stock en el Elevator Oh my gosh Capacity es 6 people Uy, 7 Y luego el peso We're like past the limit of weight Puro heavy weight Puro heavy aquí Miren, estamos comiendo aquí En este lugar Y la Pati está comiéndose unos tacos La isla unos tacos En una quesadilla Vamos a ver un show De los piratas ¿Verdad? ¿Estás excited? Sí, ahí va a salir yo Ahí va a salir la barba Y miren Matías What's happening? Vamos a ver un show Y allá están las girls Y les voy a enseñar cómo se ve Wow, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Esto es el último terreno! Ok familia Spenglish Ojalá que les gustó el vlog Del día de hoy de nuestra aventura Casi no les hice vlog Porque siempre ando con Matías O ando con una de las niñas Entonces no puedo andar con La cámara o el teléfono en la mano Pero ya se acabó nuestro día Ya se acabó nuestra aventura Fuimos a ver La Fuimos a comer a un lugar que se llama Pirates Dinner Adventures Donde es como un show De piratas y le dan a uno La comida Estaba súper súper bueno Miren ya se me levantó la pestaña Porque ya se acabó el día Entonces ya las pestañas dijeron ¡Enough! ¡That's it! Mami Guess a kid that I liked Oh y a la isla le gustó Bien mucho el show ¿Cuál te gustó? ¿Cuál character? The funny one The funny one The purple morado Había un personaje En el show Que era el color morado Y era bien chistoso Entonces a la isla le gustó Pero estuvo súper bonito el show Se los recomiendo Si vienen aquí a la área de Los Ángeles De Buena Park Está bonito el show Vengan No está tan caro Y está bueno para la familia Pero si familia Spanglish Aquí se va a acabar el vlog Ojalá que les gustó No se olviden Dale like Comenten Compartan Y nos miramos Para el próximo video En nuestro canal Como siempre les digo Que Diosito me los guarde Me los cuide Y me los bendiga Y nos miramos En el siguiente vlog Bendiciones Bye bye Decid bye 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 A quitarnos las pestañas Bye